Soy voluntaria porque me gusta compartir mi tiempo y poder aportar algo a otras personas, pero además porque todas estas personas me aportan muchas cosas buenas y me hacen crecer y enriquecerme como persona. Para mí, ser voluntaria significa compromiso, compromiso en la realidad en la que viste. Significa también voluntad de cambiar las cosas que creo que pueden mejorar en el mundo. Ser voluntaria también para mí significa responsabilidad, responsabilidad de las personas en las que trabajas y de las chicas y las chiquetas que todos los dissabtes por el matí eduquen en diferentes valores. Y significa, creo que, sobre todo, cambiar. Hola, yo soy Marta y soy voluntaria porque creo que el voluntariado y el trabajo en colectivo son dos de las mejores herramientas que tenemos para transformar nuestra realidad más cercana. Me gusta mucho ser voluntaria porque pienso que puedo aportar mucho a las niñas y niñas y ellos me pueden aportar mucho a mí como persona. Bueno, me gusta ser voluntaria, mucho, porque enseño valores y ayudo a la gente. Me gusta ser voluntaria porque me gusta mucho estar con los niños y además creo que puede ser una experiencia enriquecedora para mi futuro. Ser voluntaria para mí significa dedicar tiempo a algo que no es ni un trabajo ni es un hobby pero que te aporta mucho más que eso, porque al final es tu decisión estar ahí, formar parte de ese voluntariado y por lo tanto te va a aportar mucho más ya que no esperas nada a cambio. Para mí ser voluntaria ha significado un crecimiento personal, sobre todo, gracias a la experiencia que obtenió Splay, gracias a los niños y las monitoras que me han enseñado muchísimo. Y no creo que sea solo un crecimiento personal, sino un crecimiento conjunto del que formamos parte todos y todas y que no sería posible sin el trabajo de día a día de todos y todas. Ser voluntaria, para mí, significa sobre todo apoderamiento. Creo que abans de entrar en un voluntariado no sabía realmente qué era prendre decisiones, porque como joven había comprado en pocos espacios de decisión y no del peso y de las dimensiones que se tienen en una asociación de voluntariado como es Splay. En el caso de Splay, siento que la asociación está en las manos de la equipo de monitores y monitores, que en formen parte y que decidimos construirla como deseamos y como creemos que es más conveniente para los propósitos de nuestra asociación. Bueno, pues yo en realidad soy voluntaria un poco por casualidad, porque no era algo que me hubiese planteado. Hice el curso de monitora y hice las prácticas en el Splay Sunriure y me enamoré del proyecto y pues me quedé seis años más. Pero creo que sigo siéndolo porque el voluntariado te aporta cosas que en un empleo como tal o en una empresa no te lo aporta. Yo todos estos años he aprendido muchísimas cosas y me ha aportado una experiencia, tanto a nivel laboral como a nivel personal, que creo que de otra manera no hubiera conseguido. No sé, tampoco he sido voluntaria en otros proyectos, pero por lo que no conozco tampoco tanto otras experiencias. Este en concreto creo que tenemos todos una sinergia y un trabajo en equipo que es algo que he aprendido aquí, que ni en la universidad ni de otras maneras he aprendido tanto a trabajarlo en la acción. Y además ya no solo he aprendido de mis compañeros o compañeras, sino que también el trato con las familias, los niños y niñas... No sé, creo que es un proyecto muy bonito en el que las relaciones interpersonales son súper importantes y creo que es lo que más me ha aportado a mí personalmente. Y bueno, y nada, feliz día del voluntariado y muchos besitos a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!